Toilet Carrison por el lado equivocado A ver, me voy a ayudar, vamos No, así... Le voy a poner la cúpula, mira, le voy a poner aquí la cúpula para que no se haga daño No, mierda, no, me he chocado contra las caderas A poño, se queda tan... Se queda burbuja, tío Hola, qué chulo Acabamos de descubrir Es como un sol de vacío, tío Oh, por Dios Y he entrado He entrado el sol de vacío, madre mía Mi mamá no se lo va a creer Ni la mía Mi mamá me dijo que la vida es como una caja de bombones Cotable Cotable A ver, te voy a dar el honor de tener la primera pregunta del canal Mira, te he pedido a escucharme la espécie de colmena que me traiga mi coche, ¿no? No montéis sin mí, porque si no pego, porque la colmena me la ha pulido, me la ha lavado y de todo, ¿vale? O sea que tengo que estar yo primero para que podáis entrar, ¿vale? Oigan, oigan Oigan, les tengo una... A ver Cotable, me haría... Esperen, esperen Cotable, me harías el honor de hacer la primera pregunta Vale, va ¿Desde cuándo? ¿Qué vas jugando a decir? Desde la beta ¿Qué te pareció... ¿Qué te pareció la expansión de Río de los Poseidores? Chula Muy divertida Y además me dieron este casco muy bonito Parezco una radio ¿Dirías que fue mejor que la de Crota y la Casa de los Lobos juntas? ¿Que las dos juntas? No me atrevería a decirlo porque la dificultad es muy alta ¡No! Pero tiene mucho contenido en tu opinión En tu opinión tiene mucho contenido, ¿no? Sí, tiene mucho contenido Entonces estás al infecio con la RAI, ¿no? Pero... Pero pensé que íbamos a tener preguntas de mi canal, no de este Ajá, sí, espérate Tengo otra ¿Cuánto tiempo te imprega? A favor No 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 Bueno Una de las preguntas que voy a responder Que nadie se les ocurra preguntar Que son preguntas normales Tengo 13 años Clavado Clavado Pues aparezca 14 No, además Mi cumpleaños es el 14 de septiembre Ah, bueno Entonces cumplirás 14 Voy a hacer un especial mi cumpleaños XD ¿Te queréis viajar? ¿Y vosotros? Eh... ¿Te puedo hacer una pregunta más? Joder Vale Es un... Es un video ¿Qué te suponió hacer el canal de YouTube? ¿Te gustó? ¿Fue... ¿Fue entretenimiento? ¿Fue... ¿Cómo se... Pasatiempo? ¿Cómo se... ¿Cómo se... No tenía nada que hacer Y me creó un canal Porque ya no ha sido ¿Vamos? ¿Tienes el único que está a punto de pasárselo? No Eh... Más o menos ¿Es cosa mía o nos quedamos entre los dos? Oigan ¡No! ¡La plataforma! Cotable, te tengo una pregunta a ti Dime ¿Cuántos años tienes? Dice ¿En serio? Claro Tío, yo soy unos 34 34, ¿dice? Adiós, chicos Mi planeta me cae sin ti Bueno Pobre de mi 34, 17 Todo el mundo dice ¿Qué? Tienes una voz muy grave ¡Mierda! Oigan Saludos A... A mis suscriptores A mi mamá A mi papá A mi perro A mi gato 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 El pez del chino De la esquina A los de sabritas A los de los zoritos A los de montandua Coca-Cola A Pepsi ¿Me olvido de alguna compañía? Sí Sí, la de Bungie A Bungie Ah, muchos saludos Bungie Gracias a ustedes Tengo videos que subir Y a Messi también ¿A quién? A Fanta Messi Y a Fanta Madre vida Es una bebida Es una bebida Le do muchas gracias A Nesquik Porque siempre me da Porque antes me daba Mi chocolatito caliente Nesquik 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 Es como Red Bull Pero en plan Pero en plan Lo que era Ah, Nestea No, mierda Me caí Adiós, Nike No, mierda No, mierda Cotable Le tengo una pregunta No, tío, no Le tengo una pregunta A todo el equipo ¿A quién más He trolleado Con que esto No es un video? Creo que es a mí No, que es broma Esto sí es un video Está siendo grabado Si no es un video Te mato Casi metidos Jaja Jaja Jaja, saludos A ver, Nike Te voy a hacer una pregunta Vale Dirías que Tú cómo te consideres ¿Como un buen youtuber O como una buena persona? Buena persona Debe ser más importante ¿El dinero o el amor de los amigos? Ambos son importantes Porque sin amor y amigos No tienes felicidad No tienes alguien con quien Compartir momentos Pero sin dinero No puedes comprar comida O una casa O comida O una Playstation 4 A ver, este Otra pregunta Es que el hermano perdido De Luigi Minecraft Sí, confirmado El hermano perdido Del Rubius Yo soy Batman Batman Yo soy Iron Man No, Seiji soy yo Ya no soy de Perú Voy a retraso Oigan, por fin Coño Oigan De la escuela de retraso A juntados Es barata A ver Una pregunta ¿Qué me motiva A hacer videos cada día? Hola Soy Germán ¿Qué es broma? No son ustedes O sea No es como todos los youtubers dicen Ustedes son la razón De la que hago videos Todos los días Para hacerlos felices Porque me hace feliz a mí No, porque Tengo un pasatiempo Que hacer Y me gusta Me gusta hacerlo Además porque puedo Grabar videojuegos Y compartirlo con alguien Lo ves como una diversión ¿No? Sí ¿Qué harás cuando tengas 100 suscriptores? Un directo ¿De qué? De 10 horas ¿Habías un directo De hacer En un día? Sí Aunque me Aunque me Aunque me tome 48 horas ¿Habrá un video De 48 horas En YouTube? Hay uno Que dura 24 años ¿Eh? Un video De 24 años No jode No jode No jode No jode Cotable ¿Y quieres decir Hola YouTube? Hola YouTube Yo quiero decir unas palabras Knight ha sido Uno de los mejores compañeros Que he tenido Para hacer la raid Y no es broma Porque él era muy bueno Haciendo la raid Llegamos a Aurix Pero no conseguimos matarlo Pero por lo menos Oye Oye Oigan No se acuerden Que yo fui Que tuvo la idea De no agarrar munición Simplemente Y matar a Golgorod Pero no la hicimos Al final No Sí matamos a Golgorod A ver Sí matamos a Golgorod Pero algo tuvimos que tener también Oigan Oigan Les digo algo Hay personas Que se pasan Desde el principio Hasta una nave Con una espada Twilight Garrison Y asaltante ¿Cómo se quedan? Me quedan Black Oh my god Look at that bot Dime por favor Esto Dime por favor Que esto No se hace Madre mía Dilo mío ¿Por qué hoy no? Oye Decaf ¿Te acuerdas Que ayer El salto Que la última vez Los saltos Me salieron A la primera? Bueno Ustedes pueden cruzar Yo voy a intentar Hacer esto Yo quiero coger el cofre Chicos No Los cofres Crucen directamente Crucen directamente Crucen directamente Que si no vamos a estar 20 años Aquí en los En las naves Vale va Que va Va Que uno cruce Va Que uno se quede En la runa Va Que uno se quede En la runa Que uno se quede En la runa Que inteligente Cotable Te tengo una pregunta De este ¿Cuándo te interesa La raid? Porque no te ves En la raid Hace 20 años ¿Y por qué ahora Quieres Por qué ahora Quieres Hacer raid A ver Cotable Cotable ¿Y si has tenido Una ruptura Con una raid? ¿Cuál ha sido La de Crota? ¿Fue tu buena Decepción? La que me decepcionó Mucho Aparte De la de Oryx Me parece muy Por favor Que alguien cruce Yo ya estoy Aquí con robot La única raid Que se merece El nombre de raid Es la de la cámara De clínica Es verdad Destiny Por favor Escúchanos Escúchan El corazón De muchos Jugadores Queremos Cámara Del año Dos Por favor Tan solo Crucen Estoy aburrido ¿Qué? ¿Por qué no se abre La puerta? Hoy chicos He visto que en mi canal Chicos y suscriptores He visto que mi canal El video Con más visitas De mi canal Es el de De cómo subir tus facciones Rápidamente ¿Acaso quieren más tutoriales? Dejen un comentario Aquí en la caja De comentarios Y darle a like Si quieren más tutoriales De cómo subir La facción Más rápido ¿Qué? ¿Qué tal Ahora? Knight Una cosa Una preguntita ¿Aún sigues en las naves? Si Sí Hola Este es en el momento Que llamamos a Knight Un poco manco No, es que no estoy acostumbrado A saltar esto Con el titán Siempre lo hago Con el hechicero Ah, una cosa No recuerdo Que tengo que hacer Yo aquí En el canal A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si Ya puedo cruzar Lo hice también ¿Por qué no se abre? Un momento Knight No sé Se abre porque Tiene que haber dos Activando los portales De antes Ah, pues Activas los portales Y Activa los portales Del otro lado Tontos Oye ¿Y dónde está acordable? Yo Me he caído Knight Ponte uno de los portales Que ya se han mostrado De ese lado son dos Ah, sí, cierto A ver Cazador Deja Dime Ponte de un lado De los portales Yo estoy en la puerta Por eso, Deca Para que ustedes crucen Y nos abran el portal El portal a nosotros Vale Vamos Ahí está ¿Ya cruzaron? Sí, cruzamos Sí, debajo No 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 ¿Qué pasó, Cotable? Yo creo que es el parkour Sí, Cotable Tiene que hacer el parkour De nuevo Ahora yo no soy el manco Sigue siéndolo Pero Sigue siéndolo Así que no te preocupes No, lo tenía No, es que no estoy acostumbrado A hacer esto con el titán Eso es todo Porque el Apriénme la puerta Yo fui ahí en un momento Esperado Ahora ya está I'm gonna get up I'm gonna get up